¡Hey! ¡Hablo contigo! Unida Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo Hoy vengo ayudado porque la voz no da para más pero traigo una voz que es nuevecita Estaba pensando en lo que es la inmensidad sobre todo cuando me meto llano adentro la inmensidad del llano, la inmensidad del cielo la inmensidad del cosmos, la inmensidad de la capacidad humana que Dios nos ha dado y ahora mi tocayo me venía hablando de la inmensidad ¿De qué? En la Sagrada Escritura el ser humano siempre ha buscado entender la grandeza de Dios y lo sabemos, no lo vamos a poder comprender y lo entendemos más bien en su naturaleza nos encontramos en este lugar maravilloso donde hay una montaña la reflexión bíblica que se ha hecho de Dios en la montaña ha sido impresionante también vemos pasar el río, impresionante todo lo que uno saca de Dios a través del río uno entiende la inmensidad de Dios a través de la naturaleza a través de la montaña, a través del río a través de la sabana también a través de la ciudad a través de las construcciones que realizamos todo esto nos habla de la inmensidad de Dios y nos permite comprender cómo es Dios y una inmensidad más por aquí viniéndome a lo moderno y bajándome de esas alturas teológicas maravillosas hombre, la inmensidad que Dios le ha dado al hombre para tener esta cosa poder uno evangelizar desde un cerro poder evangelizar desde el agua de cualquier parte donde esté poder tener presente a Dios y comunicarlo San Agustín decía Señor yo no me quiero salvar solo sino con mi gente con mis ovejas quienes eran sus ovejas y es como obispo de Hipona entonces la inmensidad es un tema maravilloso de reflexión porque en la cabeza de nosotros de todos hay una inmensidad creada por Dios vamos a la ver genial Padrecito y con usted acabamos de tener un detalle aprender a ver la naturaleza con unos ojos distintos su merced me prestó estas gafas y con estas gafas se ve mejor el paisaje se ve más nítido se ve con mucho colorido y lo mismo tenemos que aprender a ver todo con unos ojos distintos ver en todo el rostro de Dios ver en todo a Dios ver en todo la oportunidad de evangelizar ver en todo la bondad ver la vida con ojos mejores con ojos de alegría oye y es que esas gafas que yo saco no son ni recetadas yo no sé qué no sé a quién se las estoy guardando yo no sé quién son pero de todas maneras son maravillosas por ejemplo para ver el paisaje para ver las nubes es decir es otro tipo de ojos que nos sirven precisamente por el tema en que estamos evangelizar llevar el nombre de Dios y la Virgen María a todos los rincones que podamos y ahora con mayor razón ya que esas cápsulas se fueron a lo internacional que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!